Espíritu Santo 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 De la mansión celestial La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus callos de oro El hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus callos de oro El hermoso mar de cristal Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tus problemas Recuerde que allá en el cielo Riqueza mejor está Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerde que allá en el cielo Riqueza mejor está Adelante, mi hermano, mi hermana El Señor está contigo A donde quiera que vayas Aleluya Aleluya La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Gracias.